Estimados hermanos y hermanas, que el Señor nos dé su paz. Hoy la liturgia nos invita en tono sapiencial a descubrir el significado de nuestras acciones como cristianos. La primera lectura que está tomada del libro de Benzira en el capítulo 27, los versículos del 4 al 7, nos presenta en forma de proverbio cuál debe ser el actuar del creyente en su capacidad de relacionarse con Dios consigo mismo y con los demás. El libro de Benzira tiene varios nombres, Sabiduría de Benzira, Sirácides y también el libro de Eclesiástico. La palabra Eclesiástico la acuñó San Jerónimo cuando tradujo la Biblia al latín para enfatizar la duda de su canonicidad, pero la importancia para la iglesia por la didáctica de las enseñanzas cristianas de este libro que remarca la necesidad de promover la ciencia y la virtud de los cristianos. El libro de Benzira es de los pocos libros que lleva el nombre muy bien identificado del autor, Jesús, hijo de Zira, teniendo en cuenta que Ben en hebreo significa hijo. El final del libro nos especifica y dice que es el nieto de Benzira. El motivo de la obra consiste en formar a las personas en la sabiduría, teniendo en cuenta que para el pensamiento hebreo la sabiduría se obtiene a través de la lectura y meditación de la palabra de Dios que va formando nuestro ser en el temor de Dios, es decir, en el amor hacia Dios. El mensaje que nos invita en la lectura de hoy consiste en saber modelar nuestro ser en la búsqueda de la virtud, como el accionar del ser humano. Hablar hoy de virtud es prácticamente caer en un círculo religioso, que muchas veces termina siendo poco agradable para las tendencias de estas sociedades secularizadas. La virtud debe ser siempre entendida como el bien mayor al que todo ser humano se encamina para construir una sociedad justa y fraterna. El evangelio tomado de San Lucas, capítulo 6, los versículos del 39 al 45, nos presenta el relato conclusivo del sermón de la llanura, que hace tres semanas venimos meditando dentro de la liturgia. Cuando Jesús dice que un ciego no puede guiar a otro ciego, comienza haciendo una crítica a sus discípulos, que van considerándose, entre comillas, los iluminados, por el hecho de pronunciar el nombre de Jesús y estar a su lado, se consideran en categoría superior de los demás. Es decir, estos discípulos se consideran en ventaja con relación a los demás. Esto es un mal que constantemente estamos tentados, tanto en el ayer como en el hoy, por el hecho de querer categorizar la sociedad y las personas y colocarlas en supuestas desventajas sobre los miembros de la comunidad cristiana. Jesús continúa diciendo, ¿Por qué te fijas en la mota de tu hermano cuando tienes una viga en el tuyo? Con esto quiere indicar que el discípulo debe, por encima de todo, buscar el juicio de sí mismo antes de criticar a los demás. Jesús, haciendo la comparación del fruto bueno, está poniendo de manifiesto una clásica metáfora del Antiguo Testamento para indicar la decisión del ser humano en la vida. El libro de Proverbios 1 dice, que comerán el fruto de su conducta y de sus propias artimañas se hartarán. De este modo, el buen fruto significa las buenas decisiones que el ser humano toma en la vida y que lo sabe disfrutar con sensatez, porque lo ha sabido vivir. Al mismo tiempo, la metáfora del fruto pone de relieve la dimensión del juicio escatológico que Dios hará al ser humano en la integridad de sus acciones, pues el accionar representa la integridad del ser humano que actúa motivado por realidades más profundas. Por ello, San Pablo, en la segunda lectura que está tomada de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, en el capítulo 15, los versículos del 54 al 58, nos invita a llevar una vida nueva, transformada por las palabras y los gestos de Jesús, que recrean nuestra humanidad, haciendo de nosotros hombres nuevos, incorruptibles. Que la gracia del Señor nos acompañe en nuestro camino. Paz y bien.